Mario Marito Altamirano. ¿Qué tal? Ante el fervoroso aplauso de todo el público, está seguramente en su casa, viendo, ¿no? Así que, le doy las gracias. No, sí, pero hay gente que pregunta y dice, che, el chico de la tecnología, ¿cuándo viene? Debe ser por los temas interesantes que plantea. Bueno, y hoy, realmente, el tema es muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que te hago una pregunta, a ver, y también para el público que está del otro lado. Todos conocemos Uber. Uber es este sistema de transporte que viene a hacerle la competencia a lo que son los taxis y remises. Yo te pregunto, Cristian, ¿sabés cuántos años tiene Uber? No. Nueve años. Lo conocimos el año pasado. Lo conocimos hace muy poco tiempo y nueve años tiene Uber. Netflix, si bien tiene 20 años ya en el mercado, recién hace seis, cinco, seis años que... Y le explodieron los últimos dos. Exactamente. Y cada vez más personas tienen cuenta en Netflix. Cada vez hay más. Y, bueno, si hablamos de Spotify, lo mismo. Este año y el año pasado empezaron a ser los años en los cuales más personas se suscriben a Spotify. Pero estos sistemas, estos modelos de negocios, se dice que, por ejemplo, Uber es la mayor empresa de taxis y remises del mundo sin autos. Sin autos. Se dice también que Netflix, bueno, ahora empezó a generar contenido propio, pero Netflix era la mayor empresa del mayor videoclub del mundo sin tener producción propia. Claro. Entonces nos empezamos a preguntar de hasta cuándo y en qué momento puede aparecer un Uber, un Netflix, un Booking, como vemos en pantalla, en tu rubro que estás del otro lado. ¿Booking reemplazó a qué? Booking sería a las viejas agencias de turismo, digamos que no se adaptaron muchos a tener sitios web y demás. Google a las páginas amarillas. Fíjense el ejercicio. A&B se llama esa que reemplaza a los hoteles. A los hoteles. ¿Esto qué reemplaza ahí? Bueno, Uber, sistema de taxi. Sí, bueno, y trajimos este video para compartir con ustedes donde nos hacemos un montón de preguntas y vamos a seguir charlando con ustedes para saber cuándo va a llegar el momento que tal vez haya un Uber o un Netflix o un Booking dentro de su rubro. ¿Ale, querés veamos el video? Ahora lo vemos. Vemos el video completo y repasamos exactamente qué cosas, en qué momentos la tecnología ha afectado a negocios que hasta ese instante eran tradicionales. Domingos de Reflexión. Habitantes. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y New Bank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente. Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Es todo un llamado de atención esto. Sí, sí. La verdad que es increíble cuando vi el video y bueno, te lo había compartido y ahora cuando te veía, mientras lo veías de vuelta al video, cómo sentías en cada situación. Pero es una situación actual. Sí, y mucha gente en sus casas también. Hoy los chicos prácticamente no conocen los diccionarios. Los chicos de 7, 8 años, cualquier cosa la googlean o van a Wikipedia. Sí, hay algo que también me interesa del video. que menciona, dice, ¿querés seguir viviendo una vida de hace 10 años atrás? La pregunta es, la generación esta entre 15, 25, 30 años no quiere vivir en esa vida de los que ahora tienen 50, 60 años. O sea, ya se está generando otro paradigma, otros modelos de negocio donde vos estás pagando por servicios. O sea, vos pagás, no sabés si vas a ver ninguna película de Netflix en el mes, pero vos lo estás pagando igual. Sí. Bueno, vos sabés que una cosa que no está puesta ahí, pero que el otro día me contaban de los cines norteamericanos, han tenido que reinventarse. Aquí el cine está pasando por momentos muy complicados y difíciles y excepto alguna que otra película muy taquillera, en general es difícil mantener el negocio. ¿Qué hicieron los cines norteamericanos? Desarrollaron un formato muy parecido a Netflix. Vos pagás por mes para ir al cine las veces que vos quieras. Claro. Y entonces vos vas una, dos, tres, diez veces. El negocio del cine no es la entrada. El negocio son los pochoclos. Entonces el cine necesita que vos vayas y necesitas un ingreso fijo mensual. Fíjate hasta dónde ha llegado la cosa, ¿no? Sí, no, tal cual. Ese es un buen ejemplo y estaría bueno que alguna empresa de cine lo aplique. Pero esto nos dispara un montón de interrogantes, como les decía antes, del video. Si en su rubro pueden ser ustedes su propio Uber, pueden ser ustedes su propio Netflix, ¿cómo tenemos que estar preparados? Una de las claves hoy en día es que las áreas gerenciales o si vos tenés un emprendimiento y sigue siendo muy tradicional, veas más adelante. Como decía en el video, no porque quede mucho camino por delante, sino porque la verdad que por delante ya hay un montón de personas que están trabajando hace rato. Y estas generaciones más jóvenes tienen más habilidades, tal vez, más cercanía con las tecnologías y las están empezando a utilizar muy bien. El espíritu colaborativo. Sí, ¿sabés lo difícil, Marito, de toda esta historia? Es aceptarlo, darse cuenta. Porque cuando vos te das cuenta que te quedaste en el tiempo, de que lo tuyo ya no está dando los resultados, está dando un primer paso, aceptándolo. Pero hay que darlo ese primer paso. Sí, sí, hay que darlo. Y también algo de lo que venimos charlando bastante es respecto a que no nos quedemos en que la transformación digital es Facebook. No nos quedemos en eso, sino que tengamos en cuenta todo lo que engloba las plataformas digitales. Contar con un buen sitio web es fundamental. O sea, hoy en día hay personas que se plantean la posibilidad de tener o no tener un sitio web. Cuando en verdad es una plataforma de venta más, aquellos que venden productos o servicios, y no se queden con que Facebook es lo único. Facebook es un canal de distribución. Y estas son palabras que se tienen que empezar a adoptar. Es un canal más de distribución. Pero vos tenés que trabajar en tu marca, en que tu marca sea cada vez más grande, que las personas ingresen a tu sitio, te googleen y te encuentren, y cómo te van a encontrar? Si no generás contenido que a las personas de tu rubro les interese, es muy difícil que generes marca. ¿Cómo se hace esto? Un ejercicio rápido para que lo dejen y para que lo tengan en su casa. Hagan una lista de las 10 preguntas que le harían su público a Google acerca de su rubro. ¿Qué buscarían las personas que los están buscando ustedes? En base a eso, generen contenido. Videos, fotos, audios. Hay una generación de podcast que es muy importante, los audios para escuchar. Newsletter, envíen mailing, envíen correos electrónicos a las personas con temas de interés. Y eso va a empezar a generar en ustedes y en su público cada vez que su marca crezca cada vez más. Los consejos de Marito Altamirano, como siempre, muy útiles. Bueno, hoy es excepcionalmente útil. A veces casi que no. La semana que viene seguimos charlando porque el tema es muy interesante. Sí, sí, sí. Gracias, Marito. Voy a pedir una invitación para un curso que va a dar en Esperanza. Una segunda edición, se llenó el primer cupo. Así que allá en la provincia de Santa Fe, en Esperanza, en Árbol para tu Nido, los invito a que... ¿Curso de qué? De marketing digital. ¿Quién iba a decir que esto iba a ser negocio? Mirá, ahí lo tenés. Hace dos años nadie contaba dos caramelos. Así que bueno, los invito a todos para que se sumen. Gracias. 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 Gracias.